Gracias diputada, bueno como le he estado informando desde el inicio de esta emisión de Entrale Sin Miedo tenemos información sobre una lujosa propiedad que ha puesto a la venta la empresa que presuntamente es de Genaro García Luna el ex super policía en tiempos de Vicente Fox y de Felipe Calderón el contexto es importante, es mencionado por Anabel Hernández la autora de El traidor este libro que recoge las declaraciones y hasta las agendas, los diarios de Vicente Zambada Niebla el hijo del Mayo Zambada, el líder del cártel de Sinaloa lo señalan por presuntamente recibir sobornos del narcotráfico, insisto, cuando era el super policía y también ha sido señalado en una carta que recibió Julio Hernández López el director editorial de esta casa, la octava, dirigida desde la cárcel por el señor Vallarta el hombre que fuera pareja sentimental de Florán Cacés y lo señala por ser el cabecilla junto a sus achichincles desde las más altas esferas de dirigir un grupo que lucraba con los secuestros por eso creo que tenemos toda la obligación y todo el derecho de preguntar cómo es que Genaro García Luna consiguió ser propietario de una lujosa mansión de una lujosa propiedad que hoy está a la venta en Estados Unidos aquí está la investigación exclusiva con información que nos envía Julio Cerroa, reportero independiente Empresa creada por Genaro García Luna pone a la venta lujosa propiedad en Miami, Florida A sólo tres días de haber finalizado el sexenio de Felipe Calderón el secretario de seguridad pública en el gobierno panista Genaro García Luna creó en el estado de Florida una sociedad de responsabilidad limitada LLC por sus siglas en inglés denominada GL and Associated LLC hoy esa misma entidad empresarial fundada por el exsecretario de seguridad pública ha puesto a la venta una lujosa propiedad dentro del complejo inmobiliario de nombre Aventura Park Square la propiedad cuyo solo costo de cuota de mantenimiento e impuestos a la propiedad es de más de 600 mil pesos anuales se ubica bajo la dirección del 2980 Noroeste 207 Suite 507 en Aventura, Florida misma dirección que coincide con GLC Consulting en la empresa consultora propiedad de Genaro García Luna los portales busfile.com y hoovers.com registran a GL and Associated Consulting y GLAC como una misma empresa la costosa propiedad ubicada en el quinto piso de Aventura Park Square es una oficina ejecutiva de lujo cuyo valor de venta es de 27 millones de pesos y que de acuerdo con una fuente consultada en Miami la oficina se encuentra vacía nunca ha sido ocupada y permanece como una propiedad denominada como Vanilla Shell el condado de Miami-Dade no tiene registro alguno de hipoteca a nombre de GL and Associated o GLAC un lujo muy caro Aventura Park Square es un nuevo desarrollo inmobiliario desarrollado en el corazón de Aventura Florida por la firma de arquitectos Zaisovich y el cual está integrado por suites residenciales de lujo oficinas ejecutivas de alta gama el hotel de lujo Aloft y un área comercial de más de 50 mil pies cuadrados compuestos por restaurantes cafés clínicas de salud gimnasio y además de un parque para mascotas a principios de este año el portal enlapolitica.com reveló que tan solo a unos meses de haber finalizado su labor como secretario de seguridad pública Genaro García Luna se mudó a una mansión en una de las zonas más caras y exclusivas del estado de Florida valorada en 80 millones de pesos además enlapolitica.com también dio a conocer que entre los años 2016 a 2018 García Luna y su familia vivieron en un lujoso penthouse de dos pisos en Aventura Florida la anterior información fue corroborada por la periodista de Univision Penilei Ramírez como parte de su investigación titulada Los secretos incómodos de García Luna trabajo periodístico que permitió establecer una relación comercial entre el exsecretario de seguridad pública y los empresarios Weinberg que habrían alquilado las dos lujosas propiedades en el estado de Florida al encargado de la seguridad en el gobierno de Felipe Calderón la empresa de la familia Weinberg fue proveedora del software de rastreo y geolocalización llamado NiceTrack en época de García Luna como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Esa es la información en exclusiva que usted va a recibir va a encontrar aquí en la octava en Entrale Sin Miedo en una investigación que realiza Julio Cerroa reportero independiente para Sin Censura y para Entrale Sin Miedo en el contexto le decía actual de un Genaro García Luna que he señalado en el libro de... el nuevo libro de Anabel Hernández El traidor por presuntamente recibir sobornos millonarios del narco luego también de ser mencionado por Israel Vallarta Cisneros en esta carta que le envía desde la cárcel a Julio Astillero nuestro director editorial quien llega por cierto a las 10 de la noche con su noticiario La Octava Luna y que señala señala que su caso fue una maquinación un entramado que encabezó precisamente Genaro García Luna porque dice que y leo textualmente un segundo objetivo poder perpetuarse en el poder público federal y como lo tal y como lo lograron Genaro García Luna y su camarilla de secuaces Cárdenas Palomino Garza Palacio Zaragoza Rico Miranda Torres Margoli Sobol entre muchos otros más para continuar conservando el monopolio de los secuestros como un proyecto empresarial que les generaba impresionantes ingresos bajo varios frentes por lo de la carta por lo del libro por lo que estamos presentando aquí yo pregunto sería mucho pedir que las autoridades investigaran hasta por debajo de las piedras como es que Genaro García Luna pudo comprarse una mansión esta lujosa propiedad por la que no encontramos registro de algún préstamo bancario se compró en efectivo quien pompó se encuentra vía telefónica con nosotros Julio Cerroa reportero independiente a quien le agradezco la confianza para compartirnos esta información que en el contexto actual creemos relevante Julio buenas noches mi gente buenas noches gracias nuevamente por abrirme este espacio que que piensas de este contexto por lo del libro por lo de la carta por lo que hoy publicamos aquí en Entrale Sin Miedo yo considero que es importante el caso de Genaro García Luna porque en la situación que se encuentra el país con una violencia desbordada él fue durante seis años el encargado de la seguridad nacional y en mucho lo que se está viviendo es responsabilidad de él como secretario de seguridad pública en el gobierno panista de Felipe Calderón y creo que las preguntas que estás haciendo son muy válidas preguntarnos ¿cómo es posible que tras salir de la Secretaría de la Seguridad Pública se mudó inmediatamente a una mansión de 80 millones de pesos después se mudó a otra lujosa propiedad a un penthouse y hoy estamos descubriendo que su compañía que él creó a cuatro días de finalizar su labor como secretario de seguridad está vendiendo una propiedad de más de 27 millones de pesos es un dineral y creo que es muy válida la pregunta ¿cómo se hace un servidor público de tanto dinero? sabemos que ganan más o menos bien pero tienen un tren de vida por lo cual siempre se gastan el dinero entonces o es muy buen obrador o hay algo extraño en esto y sobre todo porque se trata de un personaje señalado en investigaciones periodísticas como las de Anabel Hernández y ahora también señalado desde la cárcel por un hombre que continúa en prisión a pesar de que su pareja sentimental fue liberada desde hace muchos años y me refiero a Florán Cacés y Genaro García Luna ha sido siempre señalado como el cerebro detrás de aquel circo de aquel trato que nos teatro que nos presentó Carlos Loret de Mola en Televisa que por cierto también pide que sea investigado por las autoridades y que no quede impune no estamos hablando de cualquier personaje pues mi querido Julio Cerroa no fue uno de los hombres más importantes en el gobierno planista de Felipe Calderón ya en el gobierno de Vicente Fox ya jugaba un papel muy relevante pero del 2002 del 2006 al 2012 él fue el encargado de la seguridad pública del país y creo que es importante recalcar que cuatro días después de que terminó su función él creó una empresa o una consultoría de seguridad no soy experto no soy abogado pero creo que todos los funcionarios necesitan al menos un año dejar pasar para dedicarse a una actividad relacionada con lo que estaban haciendo como servidores públicos en este caso fueron cuatro días después que abrió una empresa de consultoría bueno pues Genaro García Luna estoy leyendo algunos de los extractos del libro El traidor de Anabel Hernández es señalado de presuntamente recibir tres millones de dólares en el sexenio de Vicente Fox también hay que recordar que Genaro García Luna fue mencionado en el juicio contra el Chapo Guzmán y que regresó a México para utilizar a esos mismos personajes de siempre en Televisa para intentar lavarse limpiarse la cara aquí no llevamos ninguna intención ninguna jiribilla personal simple y sencillamente creo que el pueblo de México merece saber merece saber por qué los lujos y con qué dinero sobre todo insisto después de estos señalamientos y algo que me gustaría mencionar creo que es muy importante ayer en la entrevista de Anabel Hernández la periodista con Carmen Aristegui es una declaraciones son impresionantes las declaraciones que hace ella y me llama mucho la atención que muy pocos medios contados hayan retomado esa información parece que hay un nado sincronizado todavía en proteger a un exfuncionario público es es muy interesante ver que lo están acusando lo están señalando de que recibió un soborno de más de 3 millones de dólares y la mayoría de los medios pues no hacen o no mencionan esta importante información estamos buscando nosotros en el equipo de producción comunicarnos con el superpolicía en tiempos de Fox y de Calderón Genaro García Luna tú has tenido éxito Julio Cerroa no yo en el 2000 a principios de este año publiqué como decía que al terminar su labor como secretario de seguridad pública se mudó inmediatamente a Golden Beach y presenté un reportaje y lo contacté para preguntarle sobre sobre estas propiedades jamás me me retornó la llamada le mandé mensaje por Whatsapp no no me no me contestó hoy en la mañana le llamé directamente a su celular me presenté como un reportero independiente y me colgó me dijo bueno y colgó le he llamado a su oficina le he llamado personalmente le he mandado mensajes de Whatsapp y nada no ha querido dar la cara excepto cuando lo invitan a programas donde no lo van a cuestionar programas a modo aunque uno por lo menos ya se le acabó el corrido y me refiero al decardo loret de mola en donde precisamente se presentó más de una ocasión genaro garcía luna excelente información esperemos la reacción y por qué no la respuesta de genaro garcía luna ante esto que presentamos julio por lo pronto te mando un abrazo gracias gracias julio cerroa reportero independiente hablando sin miedo sobre este caso de genaro garcía luna déjenme ir una pausa le prometo que es breve y regreso con más gracias por tanto apoyo en redes sociales a las miles de personas cuántas andan más o menos a las más de 12 mil personas a las más o menos